Por tu cama, por tu estampa, sos el manevo mentado de nampas, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo venta ron. Quiente y bugana, por tu rasgo, en la calle que es quebrada del tango, en la conquista de los corazones, si se da la ocasión. Entre el manevaje, venta ron, amos, te llaman ventanón. Por tu coraje, por tus hazañas, todos te llaman y a pesar de todo venta ron, dejó Pompeya y se fue de la estrella que su destino le señaló. Muchos años han pasado y suba pesas y suba retinas, no fue dejando por los capetines, como un castigo de Dios. Solo triste, casi enfermo, mollo derrota, mordiendo en el alma, volvió en un manevo que le llama, que otro ya conquistó. Si alguno conoce el mismo venta ron, de aquellos tiempos, cargón, cargón para el amigo y para el maura, un pobre cristo y al centro. Tiro un tango, compadrón y renovado, recordás aquel pasado, las glorias guapas de venta ron. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!